Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos coleccionistas, mis amigos, amigos de YouTube. Bueno, aquí estamos hoy con una moneda de 100 pesetas. Pero bueno, antes voy a agradecer que veáis mis vídeos, pedir disculpas por mis errores y mandaros un abrazo. Bueno, pues ahora ya vamos con la moneda. Ya veis una moneda de España del 82, de Mundial 82, de Estrella 80. Una moneda de 1980 de la Estrella 80, de 100 pesetas. Le voy a dar la vuelta, vamos a buscar el error. Bueno, como veréis el error está aquí en el cuello. Aquí le sale una sobrecarga en el cuello. A ver que lo veáis así mejor. Ahí se ve que sale, tiene una pequeña sobrecarga aquí. Por lo demás la moneda se ve bastante bien. Una moneda del rey Juan Carlos, de 1980, Estrella 80. Ya veis, España 82, de los Mundiales. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Vamos ahí en el error del cuello. Vamos a despedirnos de esta manera, vamos a ir a por otra. Vamos a ir a por otra, amigos. Vamos a ir a por otra, amigos.